Pedrito, voy a sacar una carta. Mi mamá es Capricornio, así que esta es para ella. A ver, la luna. Justamente ese es el mejor consejo que les podemos dar a los Capricornios. La luna, la madre, el amor, las emociones, la fantasía, el arte. Todo eso sana. No deje de lado el arte. El arte es una expresión maravillosa. Cante, aunque cante mal no importa. Yo canto pésimo, pero todo el día canto. Dibujar, leer, pararse frente a la naturaleza, a un cuadro. Dejar que su ser entero se estremezca con las emociones que produce el arte. El arte es para sanar.